Carlos, dicen por aquí, expliques AXI, tú que le metes más caña. Venga, queréis, comunidad de Víctor, que os hable. A ver, yo suelo ser ahí bastante reservado con el tema de las inversiones, mi socio lo sabe. Pero claro, con AXI no lo puedo esconder. Entonces, AXI ya la gente hace sus cábalas y más o menos saben que la inversión que tengo yo ahora mismo en AXI, yo creo que estará en un entorno, a cotización actual, unos 15 o 16K. O sea, la verdad que he tenido suerte porque yo compré AXS cuando estaba en 17, pegó un subidón de la hostia y lo que hice fue reinvertir todo en crear lo que se conoce como un árbol de AXI, ¿vale? O sea, yo lo que estoy haciendo ahora es criar los AXI para tener muchos equipos competitivos y estoy dando becas. A ver, empiezo por el principio de cómo es todo. Sí, 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 dale, dale. Así aprendemos. Mirar, AXI, o sea, yo soy alguien que le gusta ir a los facts, ¿vale? Y que se entienda bien el concepto y los insights. O sea, el por qué creo que es algo que va a valer mucho. Decir tiene que no recomiendo a nadie que invierta en AXI que no tenga un capital importante porque es una inversión de altísimo riesgo y es verdad que puede ser muy rentable, pero oye, mañana final te quedas con unos muñequitos que te has gastado miles de euros y puede que no valgan nada, ¿vale? Yo aviso esto para que luego no haya problemas. Pero lo interesante de AXI, creo que cualquiera que le guste el sector gaming ha visto una revolución en estos últimos años, por ejemplo, con los modelos free to play, que es, hostia, a esto juegas totalmente gratis, ¿no? Yo me acuerdo que probé eso por primera vez con el Leech of Legends y me llamó bastante la atención, en plan, pero aquí no se paga nada y de hecho acabé pagando porque le dediqué tantas horas que fue como me siento en deuda, ¿no? Bueno, esos modelos lo que hacen es, funcionan como el teorema de Pareto, ¿no? El 20% de la gente más hardcore y que más caña le da paga por cosas cosméticas o por cosas del juego y con ese gasto se financia al 80% restante que normalmente juega sin gastar nada, ¿vale? Entonces, la siguiente revolución, gracias a las criptomonedas, es el play to earn, ¿vale? Es juega para ganar. Tradicionalmente, cuando un juego la pegaba y funcionaba, lo que ocurría es que la productora y los inversores de esa productora o de ese juego ganaba mucho dinero porque el juego se estaba pegando. ¿Qué ocurre con la economía en cripto? Que tú tienes mucha flexibilidad para convertir en pequeños inversores a toda la base de jugadores que tienes, como ocurre en Axie, ¿vale? Originalmente tú lo que hacías es, comprabas unos Axies, pero esos Axies son un NFT, por lo tanto tú tienes la propiedad de esos bichos. Y tú tienes la libertad de intercambiarlos, de holdearlos, incluso en un futuro vas a poder quemarlos, por así decirlo, para mintear otro token o para recuperar Ethereum. Entonces tú tienes mucha flexibilidad para que la economía de ese juego, llevada por los propios jugadores con unas reglas que marcan la productora, se desarrolle. Y básicamente lo que ha ocurrido con Axie es que ha estado, como siempre, con los proyectos buenos, ¿no? Al principio les va costando un poquito, un poquito, pero van creciendo de manera constante hasta que llega a un punto en el que explotan. Y entonces en Axie lo que ha ocurrido es que, claro, mucha gente quiere jugar y se ha dado cuenta que para jugar no puedes entrar y jugar directamente, necesitas un equipo. Y ahí es el tema este raro de lo de las becas. Las becas es que las personas que tenemos muchos Axies podemos crear equipos y se los prestamos a la gente nueva. Entonces, en Axie, Axie tiene una cosa muy interesante, tiene dos tokens. Un token de gobernanza que es el AXS y que también sirve para crear los Axies. Y luego el token principal que es el SLP, que es el que tú, jugando, puedes obtener como recompensa. Y ahí está la chicha de todo esto, ¿no? La gente lo que quiere es jugar a Axie para obtener SLP y el SLP, pues a cotización actual, está a 20 céntimos de dólar. Y entonces, para que tengas una idea, tú con un buen equipo de Axies te puedes estar generando... Bueno, antes se podía generar unos 150 SLP al día, que eran eso, unos 40 dólares, ¿vale? Ahora han cambiado unas cosas. Hay gente que está como un poco intranquila, pero yo pienso que son cambios buenos porque lo que han hecho es que se va a premiar más el PvP, ¿vale? El jugar contra otros jugadores, que el modo historia. Antes, donde tú ganabas más SLP, el token del juego, era en el modo historia. Ahora va a ser en PvP. Pero esto es muy bueno y también muy bueno para el mercado, que es lo que no se da cuenta algunas personas. Si tú potencias el PvP, lo que estás potenciando es la economía de los jugadores. Oye, ¿cuáles son los Axies que son más buenos para ganar a mi contrincante? A lo mejor no es lo clásico que estábamos viendo hasta ahora, sino Axies raros que tienen una carta concreta, una habilidad especial, etc. Entonces, creo que es un juego muy interesante porque es el primero que ha conseguido darle una utilidad real al concepto NFT en gaming. Hay muchos otros que también tienen cosas interesantes, pero de verdad creo, sobre todo por el patrón de desarrollo que tiene Axies, que va a llegar muy lejos. Te cuento una cosita más. En Axies ahora va a haber una actualización que se llaman las lands, las tierras. Entonces, con las tierras lo que quieren hacer, que de hecho es una locura, las tierras digitales más baratas del metaverso de Axies están costando 11.000 dólares. O sea, estás pagando 11.000 dólares por un cachito de tierra virtual en el universo ficticio, que ahora está muy de moda esta palabra, el metaverso de Axies. Pero, ojo con esto, las lands van a tener una utilidad. A lo mejor tú en tu land vas a poder, pues desde hostear equipos de gente novata que quiere probar el juego, pues tú puedes decirles, oye, te presto unos Axies de prueba y tú juegas aquí y por hacer eso vas a recibir recompensas. Estas recompensas siempre son tokens, por lo tanto, es dinero. Aquí ya cada uno puede decidir si hace un cashout o si tiene una visión tan largoplacista como la mía, que yo, por ejemplo, a día de hoy no he vendido ni un solo SLP. Yo lo que estoy haciendo es, intentando hacer como un poco efecto bola de nieve, lo que utilizo, todo lo que generan mis Axies y los que tengo becados, lo utilizo para criar más Axies y dar más becas. Por lo tanto, al final lo que me junto es con una cadencia importante, ¿no? O sea, en el momento en el que yo ahora mismo tengo seis equipos de Axies, la semana que viene tendré ocho, ya te están generando, yo qué sé, eso podemos estar hablando de unos 4.500 SLP por beca, pues multiplica, ¿sabes? Es verdad que ahora ha bajado, ahora es más variable, ahora depende de que me da pena, ¿no? Porque yo en mi comunidad quería repartir de manera aleatoria algunas becas, pero ahora se necesita que la gente sea buena jugando en PvP. O sea, me ha dicho gracia para recibir las becas, no puede ser la cualquiera. Han profesionalizado las becas y esto es una cosa que eventualmente iba a ocurrir. O sea, tiene más lógica que gane más quien es más bueno jugando. En todos los juegos es así porque al final hay una componente competitiva. Y bueno, creo que no me he dejado nada, supongo que la gente tendrá sus preguntas. Vuelvo a recalcar que, a ver, que sepáis que aunque es una inversión fuerte, bueno, puede sonar a una inversión fuerte, yo he hecho todo esto con un porcentaje muy pequeño. De hecho, os confesaré que Víctor sí lo sabía, yo en el anterior bull market de Bitcoin hice un pequeño cashout que me iba a dar un capricho y al final ni capricho ni hostias. He cogido y como todo había bajado muchísimo, he empezado a invertir en blockchain gaming ya tenía cosas. Yo tenía Ngincoin, tenía Chain Games, que por cierto fue desastrosa. Es probablemente una de las peores inversiones que he hecho este año. ¿Cuál era esa? Chain Games tenía una cosa que, mirad, esto además viene bien para que lo sepan los muchachos. Chain Games tenía una cosa que a nivel de concepto era muy potente, ¿vale? A mí me recuerda un poco como a Teta en ese aspecto. Chain Games lo que prometía es lo siguiente. Oye, tenemos una plataforma con un token que te va a permitir crear incentivos del tipo sorteos, torneos, de todos tus juegos favoritos de una manera muy sencilla. Te pongo un caso de estudio, ¿no? Un ejemplo. Tú, no sé, tú has jugado al Call of Duty, me parece. Sí, sí. Call of Duty. Pues tú imagínate que coges y a través de Chain Games creas un torneo en el que liamos a Rax, a MyProtein, a no sé qué, para poner unos premios. Y hosteas ese torneo. Ese torneo tiene unos premios en el token de Chain Games. Y todo se hace automático porque Chain Games, y aquí es donde viene el problema que ahora os contaré, Chain Games se conecta a la API de los servidores de ese juego, lee la partida y dice, oye, pues en el torneo hosteado por Víctor ha ganado no sé quién, etc. Todo automatizado, ¿no? Como una manera de crear torneos totalmente automatizada con premios en criptomonedas. El problema que tuvo Chain Games, que el concepto era muy bueno, pero al momento al que se han puesto a contactar con las grandes plataformas, yo creo que se han pegado un tiro en el pie. Porque el concepto les ha gustado y han dicho, sí, sí, me parece muy bien, esto ahora lo vamos a hacer nosotros, con nuestro token, y vosotros pues ya buscáis la vida y os hacéis un juego como el mío, como Fortnite o como Call of Duty. Y lo que ha ocurrido es que parece que no levantan, ¿no? No están cerrando esos contratos que eran necesarios con los grandes de la industria para hacer esto. Pero el concepto era muy bueno, la verdad. Y yo creo, y yo sinceramente, después de DeFi, ¿no? Que es algo en lo que sí llevo invertido ya años, pero esto creo que es lo siguiente grande. O sea, blockchain gaming es un sector con muchísimo, muchísimo... Sí, sí, total. Y además todo el tema de recompensas es lo que le falta al gaming, que es decir, juego y encima gano dinero. Mirad, es gracioso porque yo también tengo mi indicador Boomer, ¿no? Es el querido padre. Y cuando le explicas una cosa y directamente no la entiende, pero tú le ves potencial, esa es una de las buenas. Porque le costaba mucho. Decía, pero ¿cómo vas a ganar? Y tal. Y sin embargo, la gente más joven no lo ve tan descabellado. Es como, hostia, pues pasas horas jugando en el juego, esto hace que se genere hype. Yo tengo cosas dentro de ese juego porque estoy de los primeros, pues gano dinero de esto. Y acabé de...